Oración de la mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, En esta mañana te entrego mi vida y todo lo que estoy atravesando. Te entrego Señor mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi corazón. Te entrego lo que soy, que tú lo hiciste. Para que corrijas en mí lo que tú sabes que hay que corregir. Para que quites de mí lo que tú sabes que me pesa en este camino a la santidad. Para que pongas en mí todo lo que falta para imitar a Cristo. Señor, yo quiero encomendarte mis planes, mis proyectos, mis sueños. Y cada una de las cosas que haré en este nuevo día. Son muchas las salidas que me presentas. Quizás muchas las oportunidades para salir adelante. Yo sé que soy capaz de concretar alguna y con tu ayuda poder escoger la que más conviene. Y saber que me ayudas, eso me gusta. Porque me hace vivir animado. Me hace andar por el mundo con motivos para luchar. E intentar cambiar las cosas para mejor. De tu mano, Señor Jesús, bajo tu guía. Siguiendo tu palabra y meditándola cada día. Quiero seguir en camino hacia la verdadera felicidad. Y quiero vivir para agradarte y demostrarme a mí que puedo cambiar el rumbo de las cosas que hoy estoy llevando. Que puedo retomar el camino de la verdad y el camino correcto. Que reconozco, mi Señor, que a pesar de mis errores, soy duro para reconocerlo. Pero quiero que sepas, Señor, que de tu mano puedo cambiar. Porque tú tienes el poder para transformarlo todo. Porque tú no conoces de imposible. Por eso, Señor. Quiero contarte cómo me siento. Porque sé, creo y tengo la certeza de que en ti encuentro el alivio a lo que me está atormentando. A lo que me está sucediendo. A lo que necesito. En ti, Señor, encuentro la ayuda. En ti encuentro la paz. En ti encuentro la fortaleza. Y tú eres mi Dios y yo te reconozco como al Hijo de Dios al que me dio vida y al que me devolvió la esperanza con la promesa de una vida nueva. Y te doy gracias. Porque me dejas creer y porque me dejas la oportunidad de hablarte, Señor, y creer aún. A pesar de la adversidad. Que si me escuchas. Y te doy gracias. Y sé, Señor, que para ti no hay imposibles. Yo sé que tú tienes poder para calmar las tormentas. Tú das órdenes a las tempestadas y te obedecen. Por eso, Señor. Todas las tempestades, las tormentas, los hombres perversos, los malos deseos, las malas voluntades, las fuerzas oscuras. Te las presento. Vénselas, Dios, con la fuerza de tu poder omnipotente. Por tu amor de Padre misericordioso. Ven a defenderme. Todo lo puedo en tu amor. Y eso me genera confianza para vencer. Para salir victorioso. Para decirle gloria a ti, Señor. Gloria y alabanzas al santo nombre de Dios, mi Señor. Aleluya. Gloria a ti. Hoy, quiero agradecerte. Quiero bendecirte. Gracias, Señor, por mi vida que hoy ha encontrado sentido. Gracias, Señor. Porque contigo todo es mejor. Señor, y en mi mente, tú me has dado la confianza de creer en mí. Y has puesto en mí la confianza para seguir. Me has dado fuerzas. Y yo te alabo. Y yo te bendigo. Hoy toma mi vida. Dame tu mano. Caminemos juntos en este nuevo día, Señor. Y gracias porque me dejas ver el sol. Porque puedo disfrutar del aire. Y ver el cantar de las aves. Te alabo. Te bendigo. Te doy gracias. Y que tu bendición me acompañe, Señor. Hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. Gloria. Aleluya. Aleluya, Señor.